Desde el manicomio pa'l mundo, el malo cueto, diferente Tú te fuiste con él, pensando que tú ibas pa'l naco Pero te equivocaste mami, porque te metieron pa'l maco Te hiciste ilusiones con el tipo, pensaste que el tipo era rico En tu mente Gucci y Louis Vuitton, cuando despertaste estaba en Villacón ¿Qué pensaste? Que iba a comer caviar, jártate de arengu y después ponte a fregar ¿Qué pensaste? Que era fuerte y poderoso, la macaste mami con tu pantamoso Tú te fuiste con él, pensando que tú ibas pa'l naco Pero te equivocaste mami, porque te metieron pa'l maco Soñaste en jifeta y en risol, en un jet ski tripeándote el sol Pero el tipo tiene un motor, solamente se te dio lo del sol ¿En qué pensaste? En cena de traje, sigue llevándote del aparataje Te di en cotorra, te metí en pa'l lodo, ve que todo lo que brilla fue moro Tú te fuiste con él, pensando que tú ibas pa'l naco Pero te equivocaste mami, porque te metieron pa'l maco El que no tenga swing Que vaya donde minaya O pregúntale a Miguel Splay Swing El malo cuento Te fuiste con él, pensando que ibas pa'l naco Pero te equivocaste mami, porque te metieron pa'l lodo, ve que todo lo que brilla fue moro